La Copa América la verdad que es un evento que ha movido muchísima gente, no solo en Paraná, no solo lo hemos movido presencialmente, sino en Santa Fe también. Tengo, bueno, colegas que me han referenciado esto, proveedores que me han mencionado justamente el éxito, porque el consumo que se ha desatado dentro de lo que es la gastronomía, sobre todo en cafetería, me contaba justamente los días pasados un distribuidor de café, es fabuloso. Y bueno, con respecto a las vacaciones de invierno en la ciudad de Paraná, estamos esperando que lleguen los turistas, si bien no ha habido mucha difusión, pero bueno, estamos acostumbrados a que las fechas fuertes de Paraná sean justamente vacaciones de invierno, Semana Santa y fines de semana largos. Así que bueno, en base a ese trajín que lleva de hace años que tiene la ciudad de Paraná, de recibir una afluencia bastante fuerte de turismo en vacaciones de invierno, bueno, estamos con esa expectativa. Tengo entendido que sí que la hotelería está full, nosotros tenemos unas cabañas ahí en el Thompson, están completas, y bueno, lo demás es una cuestión de ver qué disponibilidad de dinero trae el turista. Bueno, solo es bueno que llegue, que ya es un hecho auspicioso, sino que también venga con una buena billetera, digamos, para que realmente se sienta el cambio en la ciudad. No nos olvidemos que la diferencia que se produce en Paraná, que es una ciudad netamente política y administrativa, es justamente cuando llega el turista, que es el que trae plata fresca, digamos, genera un círculo virtuoso, y de alguna manera rompe este círculo vicioso de esperar que del 1 al 10 cobre todo el personal entre administrativo estatal y público, y privado, digo, ¿no? Pero bueno, las expectativas son buenas. Marcelo, ¿también integrás el centro comercial? ¿Cómo viene la venta aquí en vacaciones? Bien, bien, bien. Te vuelvo a repetir, estamos expectantes, yo te hablo desde el punto de vista comercial, ¿no? Estamos expectantes con respecto a la llegada del turista, a ver cuánto es, digamos, la erogación que van a dejar los gastos que van a producir en la ciudad, que eso es lo que realmente impacta, repercute, y comercialmente hablando, convengamos que nadie tiene un comercio para hacer beneficencia. Todo el mundo tiene un comercio para ganar plata, eso hay que entenderlo, y bueno, desde el punto de vista del comercio, los resultados los vamos a evaluar una vez finalizadas las vacaciones, mientras tanto, te vuelvo a repetir, son todas expectativas.